¡Hola gordito, vente! ¿Vamos a pasear? ¿Sí? ¡Véganse! ¡Ay, qué trasero! ¡Cuidado con ese trasero! ¡Ay, Checolino! ¡Carita de caricatura! ¡Hola! ¿Cómo estás, Checolino? ¡Carita de caricatura! Vaya, amigos, fíjense que hayas ido a una caja de Amazon y quién sabe qué nos mandaron. Aquí estaba viendo, nos mandaron un libro y nos mandaron estas cosas que no tengo idea que serán. Y en el día lo que había pedido era un protector para el celular, un protector no, sino como una funda para su celular. Y llegaron cosas raras. Y ahora, ¿cómo las regresamos? Si ni siquiera, vente, ni siquiera está, o sea, ni siquiera está así como notificado. Vente, pulga, ven pulguita. Notificado que llegaron, pero bueno, pues así pasa. ¿Qué vale equivocarse de Amazon y nosotros para qué queremos eso? Pues no lo sé, ese libro ni siquiera lo había visto en mi vida. Pero bueno, ya tenemos un libro que leer. ¿Quién sabe por qué habrá llegado así? Y les quería contar de Chuy, de Chuy, de la pulga a la pulga. ¡Qué linda eres! ¡Qué linda eres! Que Chuy y Chuy están súper bien, súper cambiados, súper diferentes. Y pues los primeros días, creo que este día hoy fue el lunes cuando lo dimos martes, miércoles, jueves, viernes, día 4, que les dimos el tratamiento. Y ellos andan súper bien, como si nada hubiera sucedido. Primer día sí, hasta miedo nos daba porque temblaban, tenían la respiración bien agitada. Y se veía que se sentían mal, estaban tirados ahí en el suelo, sin ganas de hacer nada. ¡Hola, Albert! ¡Hola! ¿Quién tiene las orejas más lindas de la casa? ¡Ay, ay, ay, ay! Yo, 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 yo. Tal vez tú, tal vez tú tienes las orejas más lindas de la casa. Ay, qué bonita perrita, qué bonita se ha vuelto. Es increíble que solamente tenemos un mes con ella aquí. Si acaso un mes y tantitos días y se ha convertido en un perrito tan maravilloso, ¿verdad, Chicolín? Y yo he jugado mucho con ella, yo he jugado mucho con ella. Y he estado bien atento y me he portado bien. Y allá voy a jugar más. Qué bonito está, Chicolín. ¡Ay, qué bonito cantas! Nos encanta que cantes. Cántanos, cántanos otra vez. ¡Eso! Cántanos. ¡Háblame, Mati! ¡Háblame, Mati! ¡Habla! ¡Wow! ¡Di algo! ¡Di algo, Mati! ¡Ay, es que yo me siento muy bien! ¡Ando muy bien! Mi gusanito se está muriendo. Ya se murió, no lo sé. Ya se fue de mi cuerpecito. Ya me siento perfecta. ¡Qué bonito! El Vítor, ¿quién sabe dónde está? Ahí se ve su colita, mírala. Ahí se ve nada más la colita. Ahí anda, él es más tranquilo en las mañanas. Ya saben que en las mañanas él casi no sale a recibirnos. ¡Ay, linda, tú! Estás toda preciosa. ¿Quién es la más poderosa de la casa? A ver, ¿quién es? ¡Ay, yo ya estoy! ¡Charlie! Ven, Charlie. ¿No te habías saludado, ¿verdad? Sí, yo me había saludado, pero poquito nada más. Un viejito hermoso. ¡Qué bonito verte bien! ¡Qué bonito verte feliz y saludable! ¡Ay, Miguel! ¡Qué bonita! No, me encantan. Me encantan los perritos. Me encantan, me hacen muy felices. Me llenan la vida de alegría. Y ayer llena mucho, por eso está todo mojado aquí. Y ahorita está todo mojado, todo, todo mojado. Le voy a sacar todo, voy a ponerlo a secar. Para que en la noche tengan donde dormir los perritos secos. Muy bien. Entonces, tengan un excelente día. Todos los perritos están muy bien el día de hoy. Me siento genial. ¡Vámonos a pasear! ¡Vámonos a pasear! ¡Eche colín, eche colín! ¡Vámonos a pasear! ¡Vámonos a pasear! ¡Vámonos a pasear! ¡Vámonos a pasear!